Mira, pues a nivel nacional se hace una huelga también de su gremio. ¿Cómo asumen acá en Santiago de Cabo esa huelga nacional? Bueno, nosotros acá en Santiago de Cabo estamos labrando lo que es la parte de enfermería normal. En otros establecimientos de la REASCOP también tenemos referencia que estamos en lo que es la enfermería de una forma normal. No tenemos ningún comunicado y no tenemos tampoco ninguna agrupación en la cual nos estemos participando, como grupo profesional de enfermería en esta huelga. ¿No hay una dirigencia acá en el valle? No, no tenemos. Entonces estamos trabajando normal nosotros. ¿Y de su punto de vista si le gustaría apoyar, participar, se mantiene al margen? Claro, no, de todas maneras porque es un derecho que va a ser a nivel nacional. Nos gustaría participar, pero hay cuestiones primero por lo del trabajo que no se puede postergar porque tenemos una responsabilidad también nosotros, por ejemplo. Ahorita que estamos con los casos de pacientes con tuberculosis, si no le damos el tratamiento, el paciente se hace resistente. Entonces estamos justamente viendo las historias clínicas de nuestros pacientes que están aumentando. Es una responsabilidad, una ética profesional. Podemos nosotros destacar la bordo de otra forma. Asistiendo, pero no solamente casos de emergencia. En este caso, los tuberculosis no pueden morir más. Ajá. Y dígame, ¿con respecto a los reclamos que se dan? ¿Sí está de acuerdo con el que se equilibren los sueldos, por ejemplo? Claro. ¿No? 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 Ehm... ameritamos este... el presupuesto. Lo que dicen el trabajo del Ministerio de Salud es más... es más, es más, es más, es más tenioso, es más fuerte el... el... el trabajo para lo que es, ¿no? comparado con otra, con la cuantidad privada, que es más inigualizado, más localizado. Pero en cambio acá es más amplio. Nosotros acá tenemos de más recursos humanos, de más profesionales, Porque ahora cada año el cambio es diferente de lo que es en salud y se necesita de más recursos humanos. Que sí, por muy pequeño que sea el establecimiento se necesita de más recursos humanos. Bueno, en conclusión, ¿siguen atendiendo normalmente? ¿Los pacientes siguen llegando? Sí, 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 acá lo que es atención es normal, ¿no? Entonces, lo que es enfermería y lo que es médico normal. Muy bien.